Si pierden el registro federal, pueden hacer un procedimiento en el ámbito local para solicitar su registro como partido político local. Ese registro o ese trámite tendrán que realizarlo una vez que concluya el trámite en el ámbito federal, para que con base en eso se determine que hayan obtenido por lo menos el 3% de votos en el estado que corresponde. La ley establece que es uno de los requisitos para que se le otorgue un registro local que acredite una cantidad de apoyo ciudadano. Y la ley general de partidos lo que establece es que ese requisito en particular se puede acreditar teniendo como mínimo un 3% de votos en la entidad. O sea, en este 3% de esta elección federal. Que acaba de concluir, bueno, que está concluyendo.